En los lineamientos de la política económica social del partido y la revolución aprobados en el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba y los objetivos de su primera conferencia, se define la necesidad de formar la fuerza de trabajo calificada en correspondencia con las demandas actuales del desarrollo de la economía y la sociedad. En tal sentido, el Ministerio de Educación ha instrumentado un sistema de trabajo con los organismos de la Administración Central del Estado con el objetivo de perfeccionar y fortalecer el proceso de formación profesional de los estudiantes de las diferentes especialidades de la educación técnica y profesional. Como resultado de este trabajo conjunto, se aprecian avances en el impacto de esta educación en lo referido a la calidad de la formación de fuerza de trabajo calificada, entre los que se destacan los siguientes. La respuesta a las necesidades de fuerza de trabajo calificada de los organismos de la Administración Central del Estado, con la apertura de nueve nuevas especialidades en los últimos cursos escolares, entre las que se encuentran técnico medio en derecho, técnico medio en logística, técnico medio en lenguas extranjeras. Esta carrera significa mucho para nosotros, porque aquí podemos aprender, aparte del inglés, podemos aprender mucho francés, tenemos una gran variedad de centros de computación, proyectos de texto, hacemos muchas actividades para poder mejorar nuestro idioma. Aquí nosotros esperamos, después de que seamos graduados, salir con un diploma de traducción e interpretación de lenguas extranjeras en diferentes lenguas, algunos en la especialidad de francés y otros en la especialidad de inglés. Técnico medio en trabajador social, técnico medio en planificación física, técnico medio patrón de pesca, obrero calificado operario integral para la industria azucarera, obrero calificado en la actividad del vidrio que reinicia en La Habana y obrero calificado en torcedores de tabaco. El otorgamiento de plazas a los hijos de campesinos de las especialidades agropecuarias y la capacitación directa hacia las especialidades de ferrocarriles y la construcción. La realización de especializaciones para dar respuesta a necesidades puntuales de los organismos de la Administración Central del Estado, proteccionistas eléctricos, operadores de grupos de electrógenos, construcción, vías férreas, reparación y mantenimiento de equipos pesados, inseminación animal, entre otras. La vinculación de estudiantes de la especialidad química industrial de la capital en centros del polo científico de BioCuba Pharma a la producción de medicamentos y vacunas con resultados satisfactorios. La creación del contingente con estudiantes de las especialidades de la construcción para participar en las labores de recuperación del huracán Irma en las provincias Matanzas, Santispíritus, Cienfuegos, Villaclara, Ciego de Ávila, Camagüey y Holguín. La incorporación de pelotones de corte de caña mecanizado de 12 politécnicos en igual cifra de provincias, con un sobrecumplimiento de los planes previstos y un elevado aporte económico. El pelotón de Holguín del Instituto Politécnico Manuel Isla cortó más de dos millones de arrobas. Nosotros constituimos en cada provincia del país el pelotón escuela asociado a la nueva tecnología que hoy tiene el sector que nos ha sido muy difícil poder llevar la nueva tecnología al politécnico. Por eso lo que hemos hecho es llevar el politécnico al aula y el aula lo hemos expuesto en cada uno de los cañaverales, en cada uno de los pelotones de escuela para que nuestros estudiantes hoy hagan todas sus prácticas profesionales y hagan todo su vínculo completo con los pelotones. Las producciones cooperadas de los politécnicos con las empresas, entre las que se destacan los centros Instituto Politécnico Tranquilino Sandalio de Pinar del Río, Instituto Politécnico 5 de Septiembre de Cienfuegos, con la elaboración de cajas especiales para la apicultura, con gran ahorro de divisas, entre otros. La vinculación de los centros politécnicos de la construcción al programa producción local y ventas de materiales de la construcción, para dar respuesta a las necesidades locales de materiales. La fiscalización del control al presupuesto por estudiantes de tercer año, de la especialidad contabilidad, asesorados por las direcciones provinciales de finanza y precios. Se mantiene la formación de profesores para la educación técnico-profesional en las diferentes ramas de la economía, con una matrícula total de 3.630 estudiantes en los tres años de desarrollo en ocho ramas. Economía, mecánica-transporte, agropecuaria, ligera, construcción, informática, eléctrica y servicios, en 16 centros seleccionados, uno por cada territorio. La formación de 5.002 auditores de conjunto con la Contraloría General de la República, a partir de estudiantes de técnico medio de contabilidad. El comienzo de la implementación del Decreto Ley 350 de la Capacitación de los Trabajadores, realizando la preparación nacional de conjunto con el Ministerio de Educación Superior, a directivos de los organismos, gobiernos provinciales y direcciones provinciales de las diferentes entidades laborales. Más de 105.000 personas matriculadas en el curso básico de contabilidad y finanzas. La capacitación a la población y al sector no estatal, en cursos cortos, con más de 900 cursos desarrollados. Se han capacitado un total de 172,21 personas desde su inicio, de ellos 144.079 a la población y 27.944 a personas vinculadas con el sector no estatal. En los tres ciclos del último curso, participaron 43.842 personas, superior a los cursos anteriores. La certificación de saberes, de conjunto con el Ministerio de Comercio Interior, de 3.579 personas vinculadas a las áreas de la gastronomía, elaboración de alimentos y servicios de belleza. Los hierros se fundieron ya. Si es importante desde un niño hasta el largo de un vestido. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Los hierros se fundieron ya Hay la paciencia y queda más Yo te convido a creerme cuando digo futuro Gracias por ver el video